... Salas llenas, vos lo decís, salas llenas de productores, productores de la zona que son quienes se tienen que apropiar de las buenas prácticas agropecuarias. El programa es para el sector y del sector agroalimentario, como me gusta decir a mí, de la comunidad agroalimentaria. Muy satisfecho, muy agradecido. El INTA ha tomado esto como muy propio, una convocatoria excelente, muchas preguntas, mucho intercambio. Los productores se van con su CIDI, ahora invitarlos a que empiecen a cargar las prácticas. Muy importante porque los protagonistas fueron los mismos productores que ya están haciendo buenas prácticas agropecuarias. El análisis de caso como elemento de capacitación lo consideramos muy importante. Gente que contó cómo está haciendo en términos de la conservación de suelo, del control de malezas, del uso de gramíneas para una rotación más correcta, de la ganadería como un elemento nuevo en una zona totalmente agrícola. Así que sí, asociación de productores de cerdos, cambio rural. O sea, un productor asociado que trabaja en grupo, seguramente, como dijo un productor de hongativo, es más lerdo, pero se llega más lejos. Sí, realmente nosotros muy contentos porque el compromiso institucional y el compromiso como integrantes del sector agropecuario nos permite ir viendo que estamos de a poco encontrando mejores alternativas para que es esto, que es llevar a la práctica, es poder concretar lo que queremos. Como lo dije al principio, hace muchísimos años que venimos viendo los errores o los elementos negativos que tenemos en los sistemas productivos y que son mejorables. Lo difícil, el gran desafío es cómo se mejoran, porque por ahí la crítica es fácil, pero lo difícil es lograr. Y esto lo que está marcando es un método, es un camino con los defectos que pueda tener, con las demoras que pueda tener y las correcciones que le haremos a futuro. Pero el hecho de tener gente que hoy ya no solo viene a escuchar, no solo viene a capacitarse, sino que viene a capacitarse como parte de un proceso de cambio y que lo va a mostrar concretamente en su incorporación al programa de buenas prácticas. Yo creo que la gran diferencia que tienen este tipo de reuniones es que no solo cumplimos con los contenidos de hacer una formación mejor, sino de ponerla en práctica en una estructura operativa que es el programa de buenas prácticas. Todo está ligado a la necesidad, conveniencia del productor. Y el productor necesita, en el tiempo se va a dar cuenta, que va a tener que hacer actividades mixtas en el campo, no solamente por una cuestión económica, sino también por una cuestión de preservar el suelo. La ganadería integrada en un sistema mixto, junto con la agricultura, se retroalimentan. Entonces esto tiene que ser una cosa que va a ser natural. Nosotros lo que hacemos es capacitar en el sentido de que les estamos dando los tips, digamos, y las informaciones. Información no significa conocimiento, porque la información en realidad es mucha información, pero el conocimiento te lo da la vida. Desde la información al conocimiento, tener la experiencia. Con pruebas y errores. Con pruebas y errores. Y las realidades que se van transitando en cada caso. Hay cambios de esto de incorporar o integrar lo mejor posible la ganadería con la agricultura. O sea, la agricultura se instaló fuertemente, casi excluyentemente, en base a la soja. Y bueno, ¿y los cambios cuáles son? Que además de esa agricultura, haya ganadería que esté adecuadamente integrada y que eso permita tener mejores resultados productivos y económicos para el productor, más estables. Bueno, toda una serie de beneficios que se dan con esta complementación de agricultura y ganadería, de nuevo, con modelos quizá distintos a los tradicionales. Y ese es el desafío. La ganadería siempre la tuvimos incorporada en el campo y nunca la dejamos. ¿Es parte de la cultura? Es parte de una cultura. Es de toda la vida que tenemos la ganadería y es una pasión que uno tiene. ¿Se perdía plata con la ganadería en algún momento? Perderse plata no se perdió nunca. Se llegó a cambiar, pero bueno, la agricultura es mucho más fácil. La ganadería es un trabajo diario, que es la diferencia de la agricultura. Y lo hicimos posible porque nos gusta la ganadería y bueno, ahora con todas estas técnicas nuevas que hay, cambia mucho el método de la ganadería. Se puede producir más kilos de carne en la misma hectárea. Es un desafío importante y vos podés crecer hoy día porque te da lugar a la ganadería y que hay mucha tecnología para aprovecharla. El motivo fue que una de las cosas que acreditan, que el productor puede acreditar como buena práctica es la rotación de cultivos y el análisis de suelo. Pero ese análisis de suelo es como un respaldo de que a través de las buenas prácticas la provincia puede ir monitoreando el estado de salud de los suelos con los parámetros que pide. Por la pérdida de fertilidad de los suelos y de la historia productiva que tienen. En los últimos años hubo una baja en los análisis de suelos que hacemos a Argentina respecto al mundo, hace pocos análisis de suelo. Fertiliza, es el país que menos fertiliza de toda Sudamérica. Y en las últimas dos campañas ha vuelto, como los fertilizantes bajaron de precio, el productor ha vuelto a hacer análisis de suelo. Bueno, la idea surgió por la problemática de la maleza que se empezó a hacer ruido como quien dice hace dos años y medio, tres atrás. Y bueno, se dio que el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina, asistió un día ahí en la municipalidad de Colonia Almada, nos invitaron a los productores ahí de la zona. Y bueno, él nos invitó a que formáramos un grupo como para estar más a la defensiva y en la vanguardia con el tema de las malezas, para que no nos agarre solo frente a un problema que se presentaba yo creo que más grave de lo que pintaba Cedo, de lo que resultó siendo. Y que por ahí no cometer el error que cometió el vecino, o decir, bueno, sí, claro, compartir información, si a él un trabajo o algo le resultó bien, y bueno, copiarlo y a lo mejor a nosotros no nos dio resultado, y bueno, plantear un poco, claro, plantear un poco lo que hizo uno, lo que hizo el otro y tratar de caminarse más fácil. Gracias.